Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que ven Y le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas Oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Lee politics y mi alas, las voy a curar Increírate scheint, yo, para ti un nuevo sentimiento Oh, yo te escucharé Oh, yo te αblare dod grain And your heart Y... 橋 Ko къe Quate 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 Siempre te ama Que belleza puede superar la tuya Ni el cielo ni la luna Ni un millón de soles pueden brillar como tú Que con solo una mirada fuiste capaz de iluminarme el corazón Quedaría por parecerse a ti la luna, pagaría una fortuna Porque tú siempre estás llena y ella no Llena de esos sentimientos Que han conquistado para ti mi corazón Parece un sueño Estar contigo siendo como soy Que me permita segarar Víctor Manuel Guerrero Medina Silvia Santander Ceja Queridos hijos La iglesia participa de su alegría Y lo recibe cordialmente junto con sus familiares y amigos En el que llevan a unir para siempre sus vidas delante de Dios nuestro Que el Señor nos escuche en este día de gozo Les otorgue su bendición celestial y nos proteja Que les consiga agradecer su corazón y entienda todas sus bendiciones Juntos vecinos Yo quiero agradecerte hoy mismo tantas cosas Como el poder llamarte esposa Quedaría por parecerse a ti la luna, pagaría una fortuna Porque tú siempre estás llena Porque tú siempre estás llena Y ella no llena de esos sentimientos Y en San Mateo, lukear a ti, Señor En el que el hijo Se acerciaron a Jesús Unos parecidos Y para poner la trampa de la enfermedad Le está pertenido al hombre que no sería ser de su esposa Por cualquier motivo Jesús le respondió ¿No has creado que el creador Desde el principio los hizo hombre, mujer y hijo? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no somos dos Sino una sola carne Así pues Lo que Dios oye Que no nos separe Que no nos separe Queridos hermanos Estamos aquí junto a la carne de Dios Para que Él confirme con su gracia La voluntad que ustedes tienen De contraer matrimonio Ante el Cristo De la iglesia Y es la comunidad cristiana Que la hace presente Cristo Bendice con abundancia el amor Por el lugar que ustedes se tienen Y el que los consagró Diego y el santo Los impliquece hoy Y les da fuerza Con un sacramento peculiar Para que se encuentren Junto al perpetuo fidelidad Y pueda comunicar Todas las obligaciones del matrimonio Por lo tanto Ante esta asamblea Les pregunto sobre su intención Víctor Manuel Y si Han venido aquí A contraer matrimonio Por su libre y plena voluntad Sin que nada Ni nadie Los presione Si Vengo libre Si Vengo libre Si Vengo libre Vengo libre Están dispuestos A ser fieles El uno Al otro En el matrimonio Durante toda la vida Si 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 Están dispuestos Están dispuestos A recibir De Dios Responsable Amorosamente Los hijos Y educarlos Según la ley De Cristo Y de su iglesia Si 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 Así Ya que Quieren Establecer Entre ustedes La alianza Santa Del matrimonio Unan sus manos Y expresen su Consentimiento Delante de Dios Y de su iglesia Padrino Acérquense Acérquense Por favor Acérquense Con los novios Acérquense Con los novios Con ellos Para ir a poder Yo Dictaman Que acepto a ti Si bien Como mi esposa Y prometo Serte fiel En la sabiduría Y en mis venas En la sangre Y en la que esperamos Llamarme Y respetarme Todos los días De tu vida Yo Silvia De ser tú Y prometo Como mi esposo Y prometo Serte fiel En las alegrías Y en las ganas En la salud Y en la muerte Y en la muerte Y en la muerte Y en la muerte Todos los días Que no El Dios De Abraham El Dios De Israel El Dios De Jacob El Dios Que unió A nuestros Unidos Padres En el Paraíso Confirme Este consentimiento Que ustedes Han manifestado Ante la iglesia Y en Cristo Les otorgue Su bendición De manera Que lo que Dios Ha vio Nunca Lo separe Todos juntos Porque decimos Demos gracias A Dios Todos Demos gracias A Dios Un cuarto En el lado Suya Esposa Con exactamente Demos gracias Gracias A Dios De la iglesia De la iglesia De la iglesia Por Cristo nuestro santo. 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 Por Jesús. Por Cristo nuestro santo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está!